Música Y arrancamos el tercer bloque del programa de hoy y seguimos recorriendo desde Brasil toda la intimidad del circuito de tenis femenino de la mano de Mary y Milo Orux Tenemos a Mary Ryoyen campeona del campo de Jordao 5 mil dólares con una excelente semana y un merecido Mary Quiero agradecer a todos los participantes por hacer este torneo posible tuvimos una semana muy buena Hasta luego Nos vemos en el próximo año Gracias María Yrigoyen de Argentina Buen día a todos Bueno, primero muchas gracias a todos a los jueces a los boleros a toda la gente que vino a la verdad la ciudad es impresionante, hermosa así que espero verlo a veces el año que viene y muchas gracias por todo Quiero que miren lo que es esto se matan por sacarle fotos miren, miren, miren Unas palabras Mary ¿Qué sentís? Bueno, estoy muy feliz la verdad una semana de locos porque me cuesta jugar acá y aparte empezamos juntas a trabajar entonces era todo muy nuevo pero se ve bien de camarógrafa creo que puedo cambiar Milo me entrena vos sos camarógrafa Compartilo con la cámara Smart Sports Grande Mary